Baby, ¿qué pasó? Alejandro, yo no voy a seguir con lo mismo ¿Pero con lo mismo que qué? ¿De qué tú hablas? Me voy de aquí, yo necesito cambios, ya todo me cansa ¿Cambios? Y tú lo tienes todo, ¿de qué tú hablas? Sí, Alejandro, cambios Los materiales y tu fama a mí no me llenan ni me van a llenar Voy a cambiar el número, no trates de conseguirme, por favor No me interesa saber nada con relación a ti Tomaste tus decisiones Es otro día que pasa y te extraño No saben cómo duele ver que ya no eres pa' mí Dicen que no es necesario tenerte pa' ser feliz Pero ninguno está pasando por lo que me pasa a mí Y yo trato de seguir y no puedo hacer na' Cómo acostumbrarme a que mañana te vas No quiero despedirme de ti Pero sigo aquí y por siempre voy a estar Puedes estar a lo lejano donde cae la nieve Puedes estar en un desierto o en cualquier relieve Y voy a escribirte cartas pa' que FedEx te la lleve Al bus donde la casa, donde hagas tu vida cuando la renueves Chica, no voy a negarte que me duele Aceptar que no eres mía y que perdí la propiedad con tus papeles Voy a buscarte con un póster y con los carteles Diciendo que me cargues en tus maletas cuando vueles Escalas de la vida, no importa que yo pida Me conformo con que estés feliz con todo lo que decidas Siempre me he levantado de las caídas Pero es que no es mi culpa que derrame lágrimas mientras te escriba Tomaste tus decisiones Otro día que pasa y te extraño No saben cómo duele ver que ya no eres pa' mí Dicen que no es necesario tenerte pa' ser feliz Pero ninguno está pasando por lo que me pasa a mí Y yo trato de seguir y no puedo hacer na' Cómo acostumbrarme a que mañana te vas No quiero despedirme de ti Pero sigo aquí y por siempre voy a estar Le pido a Dios que no te suelte Te sigo en Instagram pa' poder verte tanto tiempo Y no acabé de conocerte Me dan ganas de ponerte en una caja de cristal pa' protegerte O colocarte en un lugar en donde no puedas caerte Pocas veces lloro, pocas veces oro Y no canto pero me pongo autotune y te hago un coro Tengo una reservación en la luna para estar solos Dime tú si me convierto en el Ralph Lauren de tu polo Yo tengo mil historias pa' contar pero que sepan Mil cosas por decir, dudos que quepan Y baby, te soy realista Costón dice que no voy, que no me vista Lo que es tuyo volverá sin que le insista Tomaste tus decisiones Otro día que pasa y te extraño No saben cómo duele ver que ya no eres pa' mí Dicen que no es necesario tenerte pa' ser feliz Pero ninguno está pasando por lo que me pasa a mí Y yo trato de seguir y no puedo hacer na' Cómo acostumbrarme a que mañana te vas No quiero despedirme de ti Pero sigo aquí y por siempre voy a estar Si te escucho aquí y por siempre voy a estar Gracias por ver el video.